¡Vámonos! ¡Vámonos! La izquierda viene, el segundo, el disparo... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Jesús Acosta! Al minuto 12, le quedó la pelota por el costado de la izquierda. Metió el riflazo, Gabriel Martínez giró la cabeza, observó, vio y contempló como la pelota se fue al fondo de su cabaña para el 2 a 0. Con esta anotación de Acosta. Y bueno, saludamos al buen Miguel Castillo, también le mandamos un saludo, seguramente pendiente de lo que pasa con su deportivo. ¡Disparo, remate, gol! ¡Gol! ¡Gol de Caciel! Vamos a ver porque allá estuvo el remate finalmente Arias Gutiérrez, el 54. Y es que estaba Caciel, estaba Ciprián, pero finalmente fue Arias Gutiérrez cuando le mandábamos el saludo a Miguelito. Y va a venir con González por arriba, el cabezazo de Ciprián que no llega. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Le pegó sabroso Roberto Fuentes! ¡Y ha hecho un señor golazo! ¡Qué golazo de Roberto! ¡Le pegó precioso y preciso! Y ahí se viene Arias, Arias se va para Jonathan Ciprián. Cuatro van a cubrir, Jonathan que defiende, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Jonathan! ¡Gol de Ciprián! Y así, marcando el quinto gol, y así lo festejan, esta es la cara de Gabriel Martínez, ya no le llegó. Y este es el festejo de Ciprián, el goleador de Deportiva Venados. El servicio que va a quedar allá para Caciel, ya no le llegó el árbitro y se terminó. Cinco a cero, ganó Deportiva Venados. ¡Gol! Continuación.